Estudios del señor Julio de Martín y Montes, viceministro de prestaciones sociales del Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está Jorge? Muchas gracias por la oportunidad para poder llegar a tus televidentes. Muy bien, tenemos entendido que el MIS va a entregar miles de becas para usuarios de este programa, de diversos programas sociales en realidad que engloba el MIS. Cuéntenos por favor de qué se trata. Así es Jorge, esto yo creo que es una buena noticia porque creo que es la demostración de cómo la articulación entre lo público y lo privado puede ponerse al servicio de las poblaciones, sobre todo a las más vulnerables. Es así como hace unas semanas atrás el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha suscrito un convenio con la Fundación Romero que ha puesto a disposición del Ministerio 100 mil becas y estas a su vez van a llegar a diversos programas sociales tanto sectoriales como un programa social que ya es descentralizado que son los comedores populares y hoyas comunes. ¿Qué programas exactamente están incluidos en este servicio? En este servicio tenemos al programa Juntos, al programa CUNAMAS, al programa PAIS y también tenemos incluido al programa FONCODES. Adicionalmente eso, como te dije, los comedores populares, las usuarias de los comedores populares y las hoyas comunes que estamos trabajando muy intensamente con ellas. ¿De cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando, el techo es 100 mil, sin embargo hay la posibilidad de que algunos usuarios que requieran estos cursos, estas becas puedan tener o tomar uno o más cursos. Eso va a depender de ya la programación y también la aceptación de nuestro público usuario para capacitarse, que eso es lo que queremos. ¿Becas en cursos nos indica usted de qué tipo de cursos se nos puede dar? Sí, claro. Por supuesto que la plataforma de Fundación Romero tiene diversidad de cursos que ofrece en diferentes servicios que tienen ellos a través de la responsabilidad social, inclusive entiendo yo que están trabajando con el Ministerio de Educación. Y nosotros, para nuestros usuarios hemos identificado algunos temas que son importantes, como el emprendimiento, porque tenemos muchos usuarios, tanto de las hogares comunes, comedores y otros programas que quieren capacitarse en formular proyectos pequeños, microemprendimientos. Pero también tenemos cómo administrar pequeños negocios en alimentos y bebidas, donde tienen un gran expertise, sobre todo estas mujeres, estas heroínas de los comedores populares. Y adicionalmente a eso también tenemos innovación, tenemos marketing, tenemos cursos de programas de computación, tanto como Excel, Word, uso del PowerPoint. Son diversos. Entonces, diversos cursos que estoy seguro, sobre todo, van a llegar en beneficio de estas poblaciones que requieren, porque nos requieren, es una de las líneas que estamos trabajando con la Ministra Boluarte, no solamente la prestación del servicio desde lo público con los programas sociales, sino también fortalecer sus capacidades para que ellos mismos sean los protagonistas de su cambio. ¿Cuánto tiempo de duración tienen estos cursos? Estos cursos tienen un tiempo de duración de tres o cuatro horas lectivas que ellos mismos pueden administrar, porque son pequeños cursos grabados en videos y que se socializan a través de sus equipos telefónicos o de equipos informáticos que, en algunos casos, en poblaciones alejadas, estamos poniendo a disposición los tambos, donde tenemos equipos informáticos y tenemos conexión con Internet. Por lo tanto, van a permitir que usuarios, por ejemplo, de juntos, que hay chicos de tercero, cuarto y quinto de secundaria, puedan acceder a estos cursos. Hoy día ya tenemos más de 10 mil inscritos, y así vamos avanzando en una primera etapa, 50 mil este año, para que el próximo año podamos dejar 50 mil más y poder cubrir estos 100 mil. Esto es a nivel nacional, ¿cierto? A nivel nacional va a depender de la voluntad que haya en los beneficiarios de poder inscribirse, y también del trabajo articulado que vamos a tener con los gobiernos subnacionales, gobiernos locales. Estas capacitaciones se van a hacer, por lo que entiendo, de manera virtual. Es virtual, sí. Son cursos virtuales que nos ofrece Fundación Romero. Y en la parte presencial, y es importante acá también aprovechar la oportunidad, que estamos ya a punto de lanzar un piloto que vamos a hacer en cuatro distritos de Lima Metropolitana, con emprendimientos para mujeres, en distritos de Coma, San Juan de Lurgancho, San Juan de Miraflores, y un cuarto distrito, creo que Vía María del Triunfo. En estos cuatro distritos vamos a irnos al territorio, vamos a capacitar en pequeños micronegocios, pero les vamos a dar el capital semilla para que estas mujeres, tanto de organizaciones sociales, puedan ellas tener un capital semilla y puedan apalancar su primera iniciativa de emprendimiento. ¿Cómo se puede inscribir una persona que esté interesada en participar de sus cursos? Y la información está ya públicamente en la página web del MIDIS, www.midis.gov.pe, ahí van a tener un enlace donde puedan llegar, pero en el territorio, adicionalmente a eso, en los diversos distritos y regiones, estamos poniendo a disposición nuestros equipos territoriales, para que cualquier interesado de los programas o de las organizaciones sociales de base pueda acceder a los equipos territoriales y ellos les van a dar la orientación necesaria para que se puedan inscribir en el curso. En otro tema, Viceministro, aprovechando su participación en este espacio, el tema del bono alimentario 2022, ¿cómo se ha proyectado este trabajo para la entrega? Si nos puede dar algunos detalles, por favor. Sí, importante esta mención, porque me permite decirle que todas estas acciones que estamos haciendo desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es una estrategia que va de cara no solamente a lo que ya hemos pasado en el COVID, que está a punto de culminar, sino también de cara a lo que viene, de repente, este impacto en la economía de las poblaciones más vulnerables. Una serie de acciones que entre ellas es esto de la capacitación y los emprendimientos, pero también es una ayuda frontal a través de los bonos. La última edición del bono es este bono alimentario que sí va directamente a población que va a ser afectada por las constantes subidas de los precios de los alimentos y combustibles. Nos pudimos aprobar, mediante la gestión de la Ministra Boluarte, este bono en crédito suplementario. Ya hemos hecho el trabajo de focalización. Hemos focalizado más de 4 millones de beneficiarios en este bono, porque obviamente es un bono un poco más especializado. 270 soles. 270 soles. Y en los próximos días ya estamos lanzando el bono para que las personas puedan acceder en los diversos mecanismos de comunicación a conocer primero si son beneficiarios del bono y segundo ya a través de las modalidades de pago que es el Banco de la Nación o los mecanismos electrónicos que esto también nos ha permitido, la crisis de la pandemia nos ha permitido fortalecer una oportunidad que es el uso de la tecnología. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muy amable. Hemos conversado con Julio de Martín y Montes, Viceministro de Prestaciones Sociales de...